Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, sur Facebook, sur Facebook Phone, sur Facebook Mobile Se está filtrando algo que viene de camino, vamos con la intro y hoy te lo cuento Como sabéis en octubre, más o menos en octubre, se suele presentar una conferencia que hace Microsoft Y suele, como norma general, presentar hardware Como ya ha dicho Microsoft, que no va a dar más asociación ni más cobertura a Windows 10 Mobile Pues aquí vienen las campanas del campanario Entonces es que no tiene nada que ver con eso, pero bueno ¿Qué pasa? Que nos hemos quedado un poquito como una squad Bueno, va a haberse un fake phone, no va a haberse un fake phone ¿Qué pasa? Que se ha presentado una fotografía donde hay como un móvil tablet plegable Yo me estoy fornando un poquito, más aparte de dos vídeos que ha hecho mi amigo Alex de WinFontCloud Que os voy a dejar en la descripción sus dos vídeos que cuenta un poquito como podría ser Y yo sobre lo que él ha dicho Y sobre las patentes que tiene Microsoft anteriormente Sobre este posible surfei phone o surfei mobile, como lo vaya a llamar Y sobre la fotografía que se ve Voy a dar mi opinión de por dónde creo que puede ir Microsoft Es muy raro Hombre, sería un error garrafal Que Microsoft se despegue totalmente de la visión móvil ¿Por qué? Google tiene su Google Chrome Tiene su Google Y tiene su sistema de Android Apple tiene sus macosierras Su sistema de ordenador Y tiene su sistema de móvil IOS Una empresa tan grande como Microsoft Que tiene prácticamente ganado todo el mercado de ordenadores Porque todo el tema gaming lo tiene ganado Para que la gente para jugar gaming necesita un ordenador con Windows Todo el tema de tablet para productividad, para trabajar Lo tiene ganado Porque una tablet con Android no puedes trabajar Puedes ver un contenido de multimedia Pero lo que es trabajar, trabajar no puedes Eso lo puedes hacer con un Windows como la Surface Pro O una cosa así O las de nuevo que han sacado O una tablet que sea un poco potente Que tenga Windows Me parecería muy raro que dejara de lado El sistema operativo de móvil Mi opinión ¿Qué es lo que creo que va a pasar? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Todas esas son opiniones mías Son como, no rumores Pero es mi opinión de lo que creo que puede pasar ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Punto número uno Lo que creo que puede pasar es que como Se han dado cuenta que para meter aplicaciones de escritorio Que te hicieron una prueba Necesitaban el Snapdragon 635, 821, 4 GB de RAM Necesitaban mucha potencia Y los móviles que tienen con Windows 10 No tienen esa potencia Menos el 950 Se han dado cuenta que dicen A ver, en el tema de aplicaciones móviles Está la cosa un poco como está Aunque Windows tiene la mejor plataforma para desarrollar Tenía como unas Como unos Como algo de este No sé si te daban algo de Te promocionaban para los desarrolladores Para instalar Para crear aplicaciones Eso no ha servido de nada También hicieron el formato de Aplicaciones de Android Y aplicaciones de iOS Poder pasarlas con el código directamente a A Windows Tampoco eso como que ha funcionado Entonces Ven que por esa rama no se pueden ir Entonces dicen Bueno, lo que hacemos Es cogemos el sistema operativo de Windows El completo Que tiene millones de aplicaciones Solo en juegos tiene millones ¿Vale? Y lo que hacemos es que Lo implementamos en un smartphone ¿Cómo? Adaptándolo Que sea adaptativo Pero que en el smartphone se pueden instalar Se pueden instalar aplicaciones De escritorio ¿Vale? Adaptadas pero de escritorio Y ahí tenemos todo el mercado Cogiendo Vale, entonces Yo creo que han dicho Tengo que revolucionar el mercado Y sacar un smartphone Pero Es Dar de lado todo lo anterior Y sacar un nuevo smartphone Que tenga el sistema completo Entonces que sería Surface Phone Que todo dice Surface Phone Pero puede ser Surface Mobile O Surface algo ¿Vale? O puede ser otro móvil ¿Qué pasa? Que con patentes que tiene Anteriormente Windows De cosas plegables Y con la fotografía Que sale No sé si es un chico o una chica Que sale del móvil Y se ve que es una pantalla plegable Creo que va a ir por ese camino ¿Cómo? Smartphone O sea Smartphone, tablet, phablet Que tú puedes manejar Con una mano Con 5,5 pulgadas O algo así ¿Vale? Que tú puedes manejar Con una sola mano Y o sea Con manejar Y como si fuera un S1 Un Galaxy S8 Un iPhone 7 Plus Algo así ¿Vale? Que puedes manejar con una sola mano Y es el sistema operativo de móvil Que es realmente un Windows 10 adaptado ¿Vale? Ahora quiero ver vídeos Y quiero ver cosas Abro Y tengo una pantalla más grande Aquí el tema está El tema de formato Lo ha contado muy bien Mi amigo Alex De WinFong Cloud ¿Cómo manejar el formato? Porque es un poco complicado Claro Si tú pones 16 novenos Te queda una pantalla Como un cuadrado muy fea Si tú pones 4 tercios Te queda un poquito más rectangular Aunque sigue teniendo franjas Yo creo que lo suyo Sería un 18 novenos Algo así como el GG6 O el... O el... ¿Cómo se llama el otro? O el S8 Para que sea un formato De ver vídeos Y luego como se abra Sea un formato como de trabajo Un formato más cuadradito Creo que por ahí Van a ir los tiros Todo esto son opiniones mías Sobre lo que puede ser Hasta octubre no sabemos Lo que va a ser ¿Vale? Pero Es que sería Un error garrafal O sea Sería una cosa que yo diría A ver Microsoft Tú estás tonto O en tu casa no se han dado cuenta todavía Como tú vas a ir de la edición móvil Por mucho de no que tú ganes En las otras divisiones No te puedes ir de la edición móvil Hasta Nokia La gran Nokia Que tiene dinero para aburrir Porque tiene patentes Y tiene un montón de cosas Y tiene que sea antenas Que se tiene Cosas de laboratorio Cosas de... De hospitales Y un montón de tecnologías No ha dejado la edición móvil Ha vuelto otra vez a la edición móvil ¿Qué podría decir? Bueno, si es que yo gano Demasiado dinero Con todo lo que tengo Lo de los móviles Lo olvido Y ha vuelto a la edición móvil Parece ser rica No, es que ya tienen dinero Pero la edición móvil Es como irte fuera de un pastel muy grande Porque la edición móvil Es un pastel muy grande Y irte fuera de ese pastel tan grande O sea que Yo creo Que si Microsoft Se va del pastel móvil Yo creo que es un honor Para ellos Entonces Con estas fotografías Con estas patentes Todo alumbra ¿Qué será? ¿Será en octubre ahora? Pues hombre Yo espero que sí Porque lleva dos años Sin presentar nada Vale El 9.50 Lo presentó El anterior año No, el anterior A finales Entonces Yo creo que ya toca De sacar un smartphone Pero no sé Cómo lo van a hacer Porque ya han dicho Que a Windows 10 Mobile Lo han matado No le van a dar más soporte Entonces Ahí es que lo veo Esta es mi opinión Como siempre Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete!